No, no, no. ¿Chance? ¡No, hombre! Es una decepción constante. Vamos a coger una zona nueva, pero tenemos una misión que hacer con Halfland. Tenemos que volver a York, ¿vale? De zonas tenemos Closestershire, tenemos Winchester, que por aquí continúa la trama principal, y tenemos Neringham, Neringhamshire. También conocido como el pastelito más rico de todos. Neringham. Vamos a coger Neringham. No, no he cambiado de idea. ¿Cuánto de nivel tenemos? 260 o así, ¿no? Pobre Eibor, sigue en la framezone. Tal cual. Hola, Alex, buenas noches. 247. Nos viene bien, yo creo... ¿O Glowse está? Quiero ver el mapa de la salida. Esas referencias, ¿eh? Eso es referencia a Robin Hood. Esa referencia de Neringham es referencia a Robin Hood de Disney, tío. Nos viene mejor Glowse está, y luego ya Neringham. Y luego Winchester. La que tenemos que hacer es Glowse está. ¿Qué sucede en Glowseestershire? Tal vez ya te hayas percatado de que Gunnar no está en su forja. Ha viajado a Glowseestershire en busca de una esposa. ¡Qué pierro! Se ha enamorado. ¡Uy! ¿Cuándo ha ocurrido? ¡Pero Gunnar! ¡Pero Gunnar! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que no sé con qué taparla la marca, tío. Es que no sé con qué taparla. O sea que tenemos que ir a Glowseestershire simplemente a buscarle una esposa a Gunnar, tío. Aunque solo sea para poder traerlo de una pieza. Adoro este game. ¿Hay veces, tío? Entonces dirígete al pueblo de Glowseestershire. Con la manita. Así, así, ¿no? Así. Eso. ¿Quién era Gunnar? El herrero, el herrero. Es el herrero. Es el herrero. Habla con Radby sobre Winchester. Devuélvele los medallones de la orden a Heathen. Vamos a hablar con Heathen y le devuelvo medallones. Tendría que haberme traído un vaso, tío, para esto. De hecho, hubiera por un vaso. Y ya está, tío. Hola, muchacho. He matado a gente. ¿Podemos hablar? Ha habido momentos tensos. Han quedado mirándose así como muy intensos. Voy a ir a por un vaso, gente. Y vengo ahora y... Y ya, pues, la marca queda funada de este canal. Voy a por el vaso, tío. Voy a por el vaso, tío. Que ahora me da cosa, tío. Vengo en nada, vengo en nada. Ya está. Hemos ganado. Hemos ganado. Ya he traído vaso, ya he traído vaso. Un vaso. Un vaso. De la guerra a las galaxias, además. Se ha levantado y me ha hecho así. Perdón. Este game, tío. Vale, vamos a hablar con... Vamos a hablar con Haldan. A ver qué narices le pasa a este muchacho. Haldan. ¿Cómo anda mi compa? Bueno, la misión decía que no estaba. Que le había pasado algo. Haldan, ahora que está en el trono. Ojalá no sigas con los gatos. Habla con Moira. ¿Qué ha pasado con Haldan? ¿Dónde está Haldan? Lo habéis sacrificado, ¿verdad? La señora ha puesto cara de que te meto, ¿eh? Te doy un meco. Moira, ¿qué ha pasado? Llora, por Northumbria. ¿Es Haldan? ¿Acaso ha empeorado? Su corazón está roto. Solo es una sombra de lo que fue. Farabit desapareció. Y sus hermanos no están. Es presa de la paranoia y la tristeza. ¿Podría hablar con él dónde está ahora? Vagando por los campos de Pickering con su adorado Bionton. Daré con él. Gracias, Moira. Pickering está al este. Sigue el camino de Scarborough. O sea, que está... Está regular. Le ha dado la depre, ¿eh? A mi pana Haldan. Le dio la depresión a mi pana Haldan, ¿eh? Nada, a ver. Es que igual lo de matar a Farabit... Igual no fue muy buena idea. Esa es la realidad. Pero bueno. Yo qué sé, tío. Hicimos lo que pudimos en esas cuestas. Ahora me siento culpable, tío. A ver si le hemos... O sea, hemos metido a Haldan en depresión o algo, ¿sabes? Ahora me siento culpable por si hemos metido al pana Haldan ahí en una depresión o algo, ¿sabes? Y lo vamos a llevar a la tumba, ¿sabes? Joder. Kill por depresión, ¿eh? Poca batería en el mando. Luego habrá que cambiar de mando, gente. Era Haldan o él. Era una misión dura, tío. Una de las decisiones más duras. De todas las del juego, yo diría que es una de las más duritas. Oye, nos cambiamos de atuendo, tío. Por cambiar un poco... Un poquito de variedad, ¿no? Un poquito de vara y eti. Vamos a poner el de Galoglag. No es el que más bonificación nos da. Vale, tenemos también los brazales de Zegen. Pero no tengo nada más de Zegen. Conseguiremos más de cosas de Zegen, me imagino, que en la nueva zona, tío. Que vuelva Eibor Pecholobo. Todos adorabais a Eibor Pecholobo. En este canal no somos de Eibor Matalobos. Somos de Eibor Pecholobo. Eibor Pisa Gatos. Eibor Pisa Gatos. Un poco Pisa Gatos sí que es, la verdad. Pero no por culpa mía. Los gatos se me meten debajo del caballo y se me meten debajo del hacha. Hola, Shabby. ¿Cómo andamos? Después de 20 minutos me conecta el chat. Bueno, es que Twitch aparentemente ahora funciona un poco a pedales. Desde hace algunos días. Va a regular. Pickering. Está Tristón. Solo nieve queda. Un muerto. Aquí está mi pana Haldan con una depresión de caballo. Pero Haldan, muchacho. Muchacho. Está Tristón. Yo nunca he matado a un gato en este juego, aposta. Jamás. Jamás, gente. Lo prometo. Levántate, Haldan. Voy a llevarte de vuelta, York. Levántate. Eres un rey y los reyes no lloriquean. Muchos han muerto para que ocupes el trono. Ve y hazlo. Mi hermano Ibar tuvo una buena muerte. Murió luchando. Tú mataste a mi hermano y te lo has callado. Querías ocultármelo. No era un secreto. Uba lo sabía. ¿Acaso no? Déjame. No. He venido para acompañarte a casa. Venga, levanta. He extraviado mi martillo. Creo que se lo llevó Bionton. Pero, Eivor, yo... Yo no estoy bien. Encontraré tu martillo. Y luego vendrás conmigo. Iba de camino a Scarborough. Si encuentras mi martillo, tráemelo aquí. Encuentra el martillo de Haltran. Está esperando un Scarborough. Está con la depre, pero a tope, tío. Está con la depre. Ahora nos echa la culpa de lo de Ibar. Pero, en fin, es que Ibar era un hijo de Satanás. En verdad, tío. A ver. Haltran es un tío que lleva toda la vida en guerra. Y realmente, sin ser un gobernante, ¿sabes? Él ha sido un comandante. ¿Sabes? Él ha sido un jefe de tropas. No ha sido un político. Ni un rey. ¿Sabes lo que te digo, Alus? Entonces, claro. Cuando se convierte en rey, pues... No sabe cómo se hace la vaina. Y además, se ha quedado sin amigos a su alrededor. En el sentido de que Farabit murió. Su hermano Uba está en otras movidas. Su hermano Ibar lo matamos nosotros. En fin. Haltran. ¿Estás perdiendo Yugoslavia? Ojo con Eibor el Rimas, ¿eh? Menudo rimillas está hecho, ¿no? Vaya un crack. El rey borrachillo, como ha dicho. El rey borrachillo quiere su martillo. ¿Qué ha hecho el perro ahí? A ver, que vea la repe. Vaya salto pegado el perro, ¿no? ¿Lo habéis visto? Hacedle clip a eso, por favor. Menudo bug, chaval. Vaya salto pegado el perro. Echadle un ojo en el clip, tío. Todo un poeta, ¿eh? Y la verdad es... Hice Scarnios el otro día, tío. Hice un par de ellos. Subí algo de carisma. Tampoco mucho. Culpa mía, Xavi. Culpa mía. Bueno, pues vamos camino para allá, chicos. Y... Joder, tío. Lo del Stronghold, ojalá me den el Stronghold. Sale en marzo, tío. Sale en marzo el Stronghold nuevo. Y ojalá me lo den, porque os lo traeré con... Os lo traeré con mucho gusto. A ver si me lo... Me lo concebe la gente de Firefly y... Y os lo puedo traer y tal. Pero ya soy muy gracioso, tío. Yo ahí tirándome el pisto, haciendo ahí un texto y tal. Y ellos... 200 caracteres, bro. Esa señora no era muy chiquita. Bueno, es que en este juego las dimensiones hay veces que son un poco trambólicas. Se ve guapo el norte de Japón. El en Tsushima, tío. En el norte de la isla de Tsushima. Por cierto, ¿habéis visto lo del Tsushima? Que se han roto... Vamos, o sea, un tifón se ha cargado unos arcos Tori en la isla de Real de Tsushima. Y... Y han sacado dinero suficiente de... Vamos, más que dinero suficiente. Gracias a fans del juego y tal. Para repararlo. Muy guapo, tío. Casi te ha pasado el perro con la cama. Bueno, a ver qué le pasa a Haldan. Haldan, no querrás un palizón. No querrás que te mate a ti también como tu hermano. Este martillo no se hizo para ser lanzado, Haldan. Recuérdalo la próxima vez. Es un regalo de Ragnar, mi padre. Se lo quitó a un líder finlandés. Me lo dio cuando la sangre que lo cubría aún humeaba. Tenía catorce inviernos. Ragnar Lothbrok fue un gran rey. Una flecha finesa mató a mi madre. Era una dama guerrera. Feroz como un lobo al tragarse el sol. Mi padre juró matar a los que nos la robaron. Y lo hizo. Catorce contra uno. Pero eso fue en el este y hace mucho tiempo. Esto es el oeste. Y mi padre no es más que un montón de huesos en un pozo de víboras. Sin embargo, míranos. Todavía cantamos su vida y sus gestas. ¿Cómo murió, mi hermano? ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Qué le decimos, tío? ¿Tu hermano murió como un guerrero o tu hermano murió como un cobarde? ¿Cómo lo veis, chicos? Hauzla en esta escena parece a Amscher viendo Toledo nevado estos días. Murió como un cobarde, tío. Si es que murió como un cobarde, tío. No ha parecido afectarle nada. Ok. ¡Hombre, está por ahí cosmolejo! ¿Cómo andamos? Siendo el brasero en Scarborough. Scarborough. Dice, bueno, si hizo el inútil y tal, pues bien muerto está. Digo, a ver. Hace un minuto estabas súper dolido por la muerte de tu hermano y ahora es como... Ok, bro. Ha cambiado rápido de opinión, ¿eh? Joder. Ha cambiado muy rápido. Joder, con el amor fraterno. Eso digo yo. Ha cambiado de opinión en cero coma. Gloria perdida. ¿De qué me he perdido mi streamer favorito? Me parece muy bonito que me digas eso cosmolejo. Hombre, Carletes, bienvenido. Pues mira, te has perdido de poco cosmolejo. Hemos estado aquí ayudando a Halfland, que estaba con la Depre y tal. Y ahora vamos a hacer una zona nueva. Vamos a Gloucester Shire. Así que sin más mundo y una nueva zona, gente. Esta zonita de aquí. Tenemos que ayudar a Gunnar a buscar esposa. Tenemos que ayudar a Gunnar a buscar esposa. Hay piezas de armadura y eso seguro que está muy interesante. Primera noche del Samaín. Eibor llega a Gloucester Shire para bendecir el compromiso de Gunnar y participar en las fiestas del Samaín. Ok. Aparte de guerrero, psicólogo. Efectivamente, bro. Se encuentra en la unión de los ríos Abon y Támesis. Pues el Támesis... Viene por aquí. Este es el río Abon, ¿no? No, este es el Támesis. Este es el Abon. El... El... Es aquí, ¿no? Vale, este es el río Abon. Es aquí. Ok. Vale, pues... Vamos a esta Atalaya. Vamos para allá. Y echamos un ojo a ver si es fácil pillar esta armadura y tal. Vale. Además de Matalobos, buscador de esposas. Eh... Efectivamente. Yo a Gunnar, tío. A Gunnar lo llevo en el pecho. Entonces... Gunnar me pide... Una esposa. Y yo le doy siete. Gunnar me pide... Mi hacha para meterle unas mejoras. Y yo le doy el hacha. Gunnar es pana, tío. Es colega. Es compi. Es compi. Es que me da igual. Me da igual lo que me pida. Busca esposas para luego quitárselas como a su hermano. No, hombre, no. A Gunnar... Yo no le hago eso. Nunca. A Gunnar no. A Gunnar... Le tengo aquí. A Gunnar le tengo en el pecho, tío. Gunnar es compa, tío. Es colega. A no ser que ahora en la trama se vuelva malo. Evil Gunnar. Como los juegos de lucha que estaba el personaje normal y luego Evil no sé qué. Jin y Dark Jin. Pues igual. Gunnar y Dark Gunnar, tío. Mientras no le mates todo, que tiene gato, por saber. Gunnar y Dark Gunnar. Hay un fanático de camino. Garrón. Garrón. Este hay que darle garrón, gente. Creo que aquí en Gloucestershire está... Está esto. ¿Cómo se llama? Joder. No me viene ahora el nombre. El yacimiento este más viejo que su vieja. Stonehenge. Stonehenge. Creo que está aquí, ¿eh? Así que igual nos acercamos a verlo. Seguro que hay misiones allí. Es de 280. Está ahí entonces, pues. Vamos a darle chance. Una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Men. El seto leal. Hola, Chofo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Una chance, tío. Una chance matarlo. No pido más. Lo que pasa es que pilla lejos, el jodido. Si nos pilla cerca a un río, podemos llamar al barco. Dale garrón. Le quitas los puntos débiles con el arco ligero. Ya. Ya. Esa es la que hay que hacer realmente. Tengo arco ligero, de hecho. ¿Apostamos? Ahora hacemos apuestas, si queréis. El arco de Jumbe orte es arco ligero. Ahora, si queréis, hacéis una apuesta de esas de puntillos del canal y tal. Las vistas aquí en estas zonas, tío, de praderas y tal son una pasada también, eh. Están muy chulas. Estaría muy guapo, eh. Cosmolejo, estoy de acuerdo. Woodhands. Cuando te encuentras de bruces, eh. Apuesta, apuesta. ¿Has puesto la apuesta, Jota? Métedle dinero. Métedle dinero ahí. Una predicción. ¿Me van a matar o no me van a matar? Hostia, tiraminas. Bueno, pero ¿con quién estoy peleando con el general Patton? Escúchame. Lo de las minas me ha dejado loco, eh. Tú, tú, que tiraminas. Hostia. Me va a dar garrón, gente. Mira cómo se mueve, qué jodido. ¿Has perdido tu sed de batalla? Muy mal, muy mal, muy mal. Alguien perdió ahí. Alguien perdió ahí. ¿No has desbloqueado de devolver proyectiles? Creo que sí, pero... ¿O no? No lo sé, no estoy seguro. Muy mal, esto no puede ser. De todas maneras, la mayor parte de vosotros os habéis apostado contra mí. Acabo de perder 40.000 dineros. Eres un grande teyuca. Morirás, señor. Joder, joder. ¿Puedes aguantar, muero? Voy a centrarme y a ver si lo puedo matar. Paras de moverte, eh, bro. Saludos a Teyuca por perder 40.000 puntos. Muy duro, men. Muy duro, men. Voy a taparme con él como si fuera un manto. Y unirme a Kernunos. En un lecho de hojas. La ropa me he desconocido. Cántame. A la segunda, eh. Siempre necesito una F para coger un poco de brío. A la segunda se me da siempre mejor en casi cualquier juego, tío. Yo creo que a mí, a todo el mundo, realmente. Bueno, ahí tenemos otro fanático. Dos puntitos de habilidad más, gente. Maravilloso. Oye, voy a poner un anuncio en lo que llegamos a Gloucestershire, ¿vale? ¿De acuerdo? Que llevamos una horita de directo ya, que se me ha pasado así. Y no he puesto nada. Ahí lleváis uno, ¿vale? Muy apropiado el nombre. Real, tío. Real. Lo de los proyectiles estaba por aquí. Esta es la mejor adrenalina. Lo cual no es malo tampoco. No es esto, lo de los proyectiles. No. Pontería de emergencia. Esta es buena también, ¿eh? ¿Retorno de proyectil? Sí que lo tengo. Sí que lo tengo, pero no lo tengo puesto. Voy a ir a por la mejor adrenalina, que nos interesa. Esa habilidad amarilla. Sí, es amarilla. Ya. La tengo, tío, pero... Pero soy manco, tío. Bueno, no voy a ir a por la armadura. Vamos a la cuestión. Que si no... Vamos a la cuesta. Esa es aquí, ¿eh? Vamos a la cuesta. Las armaduras luego las pillo yo jugando solo, tío. Porque es que si no, estamos horas y horas jugando a este Valhalla, tío. Y no avanzamos en la historia, tío. Que al final es lo que... Es lo que quiero en los directos, tío. Ya. Siempre se me olvida, tío. Lo del devolver los proyectiles. Instintivamente como que... Esquivo. ¿Sabes? Esquivo. Me imagino que estas piezas de armadura se me dan de la armadura de Zegen. Tiene pinta de ser de la armadura de Zegen. Y... Y alguna de Mentor, quizás. Pues que de Demi. ¿Qué de la armadura de Thor? Pues... Luego miraré cómo se consigue. Creo que tengo que terminar todo el... Todo el tema... Mitológico. Creo que tengo que terminar todo el tema mitológico. Y ya ahí, pues, podremos hacer cosas. Creo. Creo. Con Excalibur... Con Excalibur la movida es matar a todos los de la Orden y luego hacer no sé qué movidas también. La armadura de Thor es un dolor de muelas. No me lo pones muy bonito, Chofo, para conseguir la armadura, bro. No me lo pones muy bonito. Yo, sinceramente, lo de Thor me interesa menos. Pero la Excalibur sí que me gustaría, tío. La Excalibur entiendo que hay que hacer el... Todo lo de la Orden y luego una serie de desafíos o algo del palo, seguro. Clostar. Vale. Descubrimos una zonita nueva. Vale, hay que buscar a Gunnar. Está casi toda la armadura en Ángel Oriental. Debes matar a tres demonios y después desbloquear la entrada a la armadura también en Ángel Oriental. Para la de Thor, ¿te refieres? Berenjena. ¿Todavía nos falta mapa? Sí. Sí, sí. ¿Llega hasta el muro de Adriano? Sí, estuve en el muro de Adriano. En directo no, gente. Igual vamos un día y os lo enseño. Estuve en el muro. Y conseguí el... El hacha de la guerza. Se consigue ahí. ¿Dónde andará mi hombre Gunnar? Tienes que matar a Sigurds de Lerion. Ok. 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 Oye, ¿dónde está Gunnar, tío? Este hombre, tío, se ha perdido. No... Sí, lo de los restos romanos es una pasada, gente. Lo de los restos romanos es una pasada. Cómo está recreado y tal. Un poco sobrada. Bajo mi punto de vista, bastante sobrada. Pero, bueno. Hola, nanito. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Para Excalibur debes matar a casi todos los fanáticos y coger todas las tablillas que hay en algunas cuevas marcadas. Un poco coñazo. Voy a coger la atalaya. De la ciudad. Ni Skyrim se ve así de picardo. Bueno, Skyrim está en otra liga, eh, gente. Este juego... Se ve muy guay. Yo creo que Odyssey se veía más bonito. Para mí. Se veía más bonito Odyssey. Y Origins. Yo diría que los dos se veían más bonitos. Pero porque Egipto y Grecia... Yo creo que a nivel de paisaje... Se come al Reino Unido. ¿Sabes? A Inglaterra, mejor dicho. No al Reino Unido. Lo de Excalibur igual me lo hago, tío. Tiene pinta de ser un poco farmete. Igual me lo hago, tío. Hay que matar a los fanáticos y las tablillas son estas. Son... Este tipo de tablilla. Este icono. Son este icono. Que se llaman... Tesoro de Bretaña. Entiendo que son esas las... Las tablillas. Lo buscaré, tío, fuera de cámara. Me pondré, tío... Y me lo haré. Me pondré... Y igual me lo hago. En una noche o algo que tenga así... De edición. De estas que estoy editando vídeos. Y en la otra pantalla tengo un partido. O alguna cosa así. Me lo veo, tío. Me lo hago. Está por allí. Vinland está en el juego. ¿Es DLC o falta historia? Ya estuvimos en Vinland. Ya estuvimos. Ya estuvimos en Vinland. Y muy chula. La parte de Vinland a mí me gustó. Sí que es cierto... Que bajo mi punto de vista igual... Es que el juego es demasiado largo. El tema de este juego, el problema que tiene... Es que es muy largo. Buena dosis de paciencia. Bueno... Es farmeo. Es farmeo. El farmeo, tío... A mí no se me da mal, eh. Si es mecánico... No se me da mal, tío. Si lo puedo hacer viendo otra cosa... No tengo mucho problema. Hola, Pablo. ¿Cómo andamos? Le podría haber sacado más jugos. Es puro relleno. El qué? Lo de Vinland. Es una parte que está bien. A mí me gustó. El tema es que... A mí lo que no me gusta de este juego es... Lo largo que este. Tiene zonas que no dicen nada. ¿Sabes? O que están puestas... O que tienen tramas de relleno. ¿Sabes? Oye, esto... Hobbiton, eh. ¡Gunar! ¡Tunante! ¡Ay, Tunante! ¿Qué haces aquí? Ya decía yo que ese olor me sonaba. ¡Gunar! Con lo rápido que te marchaste... Ya pensaba que te habían llevado las Valkirias. Tan solo una, en realidad. Brigid, raíz de mi corazón. Te presento a Eivor. Pocas mujeres son capaces de conquistar a Gunar. ¡Avendín, da! ¡Avendín, güey! Sí, me alegro de conocerte. ¿Qué habla... Galés? ¿No? Habla galés, entiendo, ¿no? Algo así. ¿Cómo has encontrado una mujer en un lugar así? Hombre, Eivor, hay mujeres también aquí. Vino al sentimiento a vender runas. Pero no existe piedra más preciosa que ella. Me ofreció un intercambio. Una runa por un broche. Al final salí ganando yo. Pero a ella le encanta esa cosita tan fea. ¿Tienes familia, Brigid? Si mamá y papá se han ido a la iglesia, me van a ayudar a mí. Sus padres fueron la última suma sacerdotisa y el último regidor. Murieron hace tiempo, pero el regidor actual cuida de ella. Habla cunga. Si estas gentes van a unirse, me gustaría conocer a ese regidor vuestro. Una unión forjada con amor. Ven, vamos a buscar... ¡Buah! Yo hago un artío a muerte con él, tío. O sea... Que no entiende a la chavala. Da lo mismo. Mira, Gunnar, estoy contigo. Me da igual. ¿No la entiendes? Da igual. Yo te apoyo. ¿El señor ya conoce algunas historias de mis hazañas? No se las he contado todas yo. Los escaldos cantarán tu nombre durante años. Ya, le ha llamado feo por toda la cara. Y por aquí a los mercianos no les preocupan los vikingos. Tienen de todas partes para celebrar el Sabri. La mayoría están de pronto entretenidos para pregúntarse. Ya no te despiertas o reinices borracho, ¿no? No. Creo... Bueno, de vez en cuando aún pasa, ¿eh? Pero normalmente ya menos, ¿eh? Choco. Así no discuten. Bueno, no te creas, ¿eh? Eso no tiene... No tiene que decir nada, ¿sabes? O sea, hay veces que... La peña que va a discutir, discute, tío. Las parejas que discuten, discuten siempre. ¿Sabes lo que te digo? Aunque sea solo con la mirada. Se miran mal y ya está, ¿sabes? O sea, es increíble. Y las que no discuten, no discuten ni a palos. Nunca. Es increíble, tío. Depende un poco de cómo sea la pareja y todo ese rollo, ¿no? Ay, madre. Pues si no lo entiendes, te crees que tienes razón y has acabado. ¿Kinon? Bueno. Un buen líder que se ocupa de las necesidades de su pueblo. Preséntamelo cuando termine. Ya. Por ahora te presentaré a Tender. Sus manos son resbaladizas como un pescado muerto, pero tiene buen corazón. Y será el sucesor de Kinnon. Tender. Este es Eivor, mi líder. Ah, sí. Por cómo te describe Gunnar, creía... Que llegaría a lomos de un caballo alado y curaría enfermos y ciegos. Siempre exagera con sus cumplidos. Ah, más paganos agolpados a nuestra mesa. Espléndido. ¿Qué te trae aquí? Eres un poco hijo de Satanás tú, ¿no? Un poco... Le ha quedado feo, ¿eh? Eso le ha quedado muy feo a este chico. ¿A qué te meto? Vaya Sigur, que he cambiado TV. Tremendos cuernos me llevas. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, está por ahí Paoli. ¿Cómo andamos? ¿Tienes algún problema? ¿Generamos disturbios, gente? O vengo por la boda de un amigo y ya está. Nos salió Maga el Twitter. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? ¿Quieres un bofetón? ¿Acaso te he agraviado? Tan solo vengo por la boda. En mi tierra no emponzoñamos tan alegremente el pozo de la amistad. ¿Y qué han hecho los daneses por Mercia? ¿Derrocar a reyes cristianos para entronizar a sus títeres? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Vigila esa lengua? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Hemos traído estabilidad. ¡La paz! ¡La paz! Vengo como amigo de Gunnar. Y no me gusta hacer enemigos cuando parto el pan. Ten cuidado, muchacho. ¡Manzanas! Eivor, tienes que probar la sidra. ¿A ti te gusta la sidra? ¿No? ¿Tepder? Tú debes de ser Eivor. Tepder, veo que ya le has dado la bienvenida. Llegas a tiempo para mi último Sawin. Tal y como habéis ordenado, en Gloucester acogemos a todos los paganos. Tefder, como rey de la cosecha, te exijo que te saques ese rábano que tienes clavado en el culo. ¡Jejeje! ¡Te queremos, Kinnon! ¡Te queremos! Este es un grande. Se le ve grande. ¿Para convertir a mi Bridget en la esposa de un herrero? No os honrará acogerla en el clan del cuervo. Pero vuestros verdes paisajes no tienen parangón. Ha llegado el momento de renunciar a mis tierras y a mi pequeña. Pero Gunnar es un buen hombre y habla maravillas de ti. Si me disculpáis, tengo asuntos que atender. ¡Ah, sí! El altar. Aunque con tantos ladrones y fieras en el camino, podrías caer sirviendo a Dios. ¡Kinnon! ¡No necesito un escolta pagano! Sería una lástima partir tan joven, sin haber gozado siquiera del calor de unos muslos y el sabor de la sidra. En tal caso, por mi honor, no descansaré hasta devolveros... Le ha llamado... le ha dicho literalmente... ¡Cállate, Virgín! ¡Cállate, Virgín! ¡Tedui! ¡Dios, plañera! Mi enamorada me reclama, Eivor. ¡Ah, si te apetece, esta noche celebraremos el embozo! Ve, os deseo una amistad forjada en hierro. Cuidado con el pueblo feérico y los demonios. Tengo que supervisar un enlace... Es muy majo, tío, el Kinnon este o el Kinnon. Es muy majete. El otro tío, el Tedweer, seguro... Este seguro que le quiere pegar la... La puñalada, tío. Yo 3 de 3 coincidencias contigo, Seto. Los Simpsons, Friends y la vida de Brian. No será casualidad que me gusten todos los directos. Hombre, es que yo creo, tío, que si no te gustan los Simpsons, Friends y la vida de Brian, tío... ¿Qué haces, tío? O sea, puedo entender que a lo mejor no te guste Friends. Puedo entender que no te guste Friends. Porque, bueno, quizás es la más... Ojo de cómo decirlo, tío, que... A ver, le gusta a la mayor parte de la gente Friends, siempre. Pero bueno, puedo entender que no te mole, ¿vale? Tienes risas enlatadas y tal. Igual no te mola. Pero la vida de Brian es un clásico de la comedia, tío... Y los Simpsons es... Eh... Mi padre. O sea, es... 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 Todo lo que está bien en esta vida, tío. Hombre, it's Fountain. ¿Cómo andamos? Este es un poco... Un poco fanático, ¿no? No es duro para los niños. Y verlos corretear... Alegra el corazón. ¿Hay sacerdotes en tu tierra? Conocí pocos. Pero aprecié a un... Aquí el paganismo no ha cedido terreno. La reforma soy yo. Son un rebaño que necesita mi pastoreo. ¿Cómo piensas liberar esa gran transformación? Se sentarán en la iglesia y daremos gracias a Dios por todos sus dones. Se acabaron los ídolos de madera y barro. ¿Pero quieres que recemos al ídolo de hoy? ¿Es tu Dios? No, y no lo llamamos así. Solo está algo más cerca de la presencia del señor. Tente. Si te gustan los Simpsons, a la voz del señor Barnes. Excelente. Excelente. Simpsons las viejas temporadas, hombre. Claro. Los clásicos. Los clásicos. A mí no me gusta Big Bang Theory mucho. Tiene algún capítulo que está salvable, pero por regla general no me mola mucho. Amanece que no es poco es una maravilla absoluta, Chofo. Es nuestra vida de Blayan nacional, bajo mi punto de vista. El cine español tiene cosas muy guays y cosas muy cutres. Tiene los dos palos. Perdido en un pasto bajo un zarzán, yacía el buen Kennern, de origen real. ¿No es hermosa esta tierra, Ibor? Sí. Fíjate, el camino está libre de peligros. Tu compañía no es necesaria. El hombre bajo la máscara es más amable. Pero no te vas a deshacer de mí. Prometí a Quinón que aseguraría tu retorno y lo cumpliré. No entiendo esta forma de rezar, Cristiana. Yo doy gracias a Odín de pie. Hola, Solomon. ¿Cómo andamos? Así nos postramos ante Dios. Me he ensuciado las rodillas haciendo cosas peores. Parece la típica historia que me gustaría escuchar. Ibor, que estoy rezando. ¿Puedo mirar o me doy la vuelta? Señor, concede a tu humilde siervo el mayor de tus dones. Paciencia. No hará falta que interrumpa tu oración para protegerte, Tepder. Sin embargo, no dejas de hacerlo. ¿Qué estás mirando? ¿Ha pasado una liebre? Tepder, ponte a salvo. Un porco. Busca un escondite. ¿De dónde han salido? ¡Mata al morrino! Un porquinho. Dos porquinho. ¡Hostia! Una piara de porquinhos. Ya tenemos cena para meses. Con esto comes meses, tío. Pues no tienen carne esos bichos, Dios. Los jabalíes de hierro. Joder, eso tiene carne, tío. Pua, para meses, tío. Me ha salvado la vida. Es exagerado, ¿eh? Menos mal que estaba para protegerte. Ese cine caliente, gente. De caldón de la profecía. Caray, pezuñas hendidas en mis áreas del propio Lucifer. Hay que devolver la gracia de Dios a esta tierra. Es más probable que la ermita ocupe su territorio. Señor, te damos las gracias por tu protección. Esto no es seguro. Habla con Guna. Estaré festejando con el resto. Lo siento, tío. Es que me cae como una patada en la boca este chico. Me cae como una patada, tío, en la boca. Es fanático. Es desagradable. Es que lo tiene todo, tío. Lo tiene todo. Es cobarde. Es el personaje, tío. Que te plantea a Ubi en plan. Odia a este señor. Y tú le dices. ¿Sabes lo que te digo? O sea, te viene la trama del juego y te dice. A este hay que odiarle. Dices tú. Ok. Es básicamente, sí. La niña repelente. Es un poco eso, sí. Sí, sí. Pero bueno. Ubi tampoco se esconde, tío. Al hacer estas cosas con la trama. De vez en cuando te coge un personaje y te dice. A este le vas a odiar hasta la muerte. Y ya está. Y le odias. Y le odias porque el juego te dice que le odias. ¿Cuántos fanáticos me quedan ahora que lo pienso? Que ese parece un fanático, tío. Pero no lo era. Me quedan dos fanáticos. Me quedan dos. Qué bueno, ¿eh? Estamos ya ahí, ¿eh? Oye, este pana... No, este es el Aguacil Derby. Mira, este está aquí. Este está en esta mancha. Pues hay alguno, tío, que... Digo, pues si este a lo mejor es un miembro del culto. Este que... El Rezos. El Rezos en HD. ¿Sabes? A lo mejor, digo, a lo mejor es un miembro del culto o algo. A ver si se lo comen, tío. Las alimañas del bosque. Lo dejamos ahí en el bosque y a ver si se lo comen las alimañas. Tío, de verdad os lo digo. Bueno, Gunnar. ¿Te vas a casar entonces con la doña? Qué guapa está el hacha de la garza, ¿eh? Es una maravilla. ¿Y bien? ¿Qué aventuras has vivido en mi ausencia? Acompañé a Tepder a la ermita de un santo cristiano. La ruta no discurrió sin incidentes. Nos atacó un jabalí singular. ¡Oh, pero el camino no es usualmente salvo! ¿Tedibrivo? Pero guardasteis su piel. Veros a los dos tuvo que ser digno de admiración. Necesito un trago. Nueva la sidra. Es de la anterior cosecha de manzanas. Skal. 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 En Bozo al que me has invitado. Skal. De bag for treats. Gloucester ofrece su excedente a los visitantes del más allá. Y si te vistes como uno, seguro que consigues algo. ¿A cambio de nada? Vaya. Solo he visto cosas así en los festines. Te transformaremos en un animalejo. Y rebuznarás por las colinas pidiendo dulces y bebida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poco rollo Halloween, ¿no? Un poco Halloween. Truco o trato. Qué bueno, tío. ¿Por qué me lo digas tú? Qué pena. He oído tu voz, clara como una campana. Qué bueno, tío. Brigitte. Eivor. Pues llévate esta. Sí, es un poco. Ok. Como no haya nadie más disfrazado, voy a llenar tu tienda de ovejas. Truco o trato. Señora. Señora. A ver, ¿qué quieres? Truco o trato. El mar y luis. De acuerdo. Este año regalamos pasteles en lugar de cerveza. El mar y luis llama a mi puerta en este sowing de luna llena. En la gélida marisma, los fantasmas lloran sus penas. Los fantasmas lloran sus penas. Ah, fantasmas y monstruos. Toma tu recompensa, espíritu. Qué guay, tío. Está muy chula esta misión, eh. Estas misiones no me desagradan, tío. Porque le da variedad al game, ¿sabéis? O sea, estas misiones, a pesar de que esto es relleno, claro, y conciso relleno, pero son divertidas, tío. O sea, tienen un puntillo porque son un poquito, eh... O sea, le dan variedad al game, ¿sabes? A mí me molesta cuando, además, de ser relleno, es repetitivo. Mira, tío, son como las calabazas, tío. No, Eivor, te quitaste la capuch, la máscara. ¿Qué pasó? Ahora. Tremenda captura para el episodio 4500 de esta serie. Ya llevo 60 y muchos episodios editados de esta serie. Muy larga, tío, muy larga. Ghost of Tsushima tuvo 62 y me pareció muy larga. Pero es que esto está en otro level, tío. Esta serie va a tener 80 episodios o algo así. 80 o 90. No sé. Es que los... El doblaje hay veces que hace alguna cosa rara, Cosmolejo. Es el Samaín, ¿no? Se pronuncia Samaín. Voy a llamar aquí, truco o trato. ¿Cuántas horas llevas? No sé. 80 o algo así. Una chiquilla. Tengo pasteles. Los ha hecho mamá. Toma. Qué maja eres. Agradecido. 120 capítulos. No creo. No creo. Además, ahora, los capítulos que estoy editando de la serie de Valhalla, los estoy haciendo de hora y media, casi dos horas alguno. Me da igual todo, tío. O sea, es que ya, tío... Antes solo se hacía de media hora, 45 minutos. Pero es que si no, me planto en una serie de 150 vídeos. Entonces... Vídeos más largos... Y ya está, tío. Que si no, no hay manera, hombre. ¿Qué te parece el juego? ¿Mejor que Origins y que Odyssey? A mí me gustó más Odyssey. Este juego está muy guapo. Muy chulo. Pero a mí me gustó más Odyssey. Quizás me pilló en mejor momento. O me entró mejor. O la ambientación me... Me entró más con el rollo que llevaba. No lo sé. Me gustó más. No sé qué decirte. El gameplay me gustaba también un poquito más, quizás. Espero una edición especial de los tres juegos. Un pack. Seguro que lo hacen. Joder, es que ahí... Solo puedes llamar a ciertas puertas, tío. Solo puedes llamar a ciertas puertas, ¿sabéis? Aquí no puedes, por ejemplo. Y por qué no el stream completo así tal cual. Si uno se cansa y regresa luego. Ahora, muchos streams que son de dos horas. A lo mejor corto alguna partecita de algo que se repite. O le hago una pequeña edición. Y es casi todo el streaming. ¿Sabes? Sí, me fui de la zona. Lleváis razón. Está chula esta cuestión. Está guapa. Me mola, me goza, tío. Me goza. ¡Bien! Gracias a los dioses. Llevamos toda la noche esperando regalar esto a algún crío para poder salir de fiesta. Aquí tienes. Fíjate en estos pasteles. Dulces como la miel, Gunnar. Deberías ver esto. ¿Gunnar? Mis pasteles. Mis pasteles. Estas misiones más desenfadadas es que le dan un rollo también a Assassin's Creed muy guay. Odyssey tenía un mogollón de estas. Y a mí me molaban, tío. A mí me molan. Guau, ya se está pegando aquí con alguien. Hay que ser muy valiente o muy idiota para hablar así a alguien del clan del cuervo, muchacho. El nombre os hace justicia. Ratas con alas que solo saben robar. Te sacaré los ojos y se los daré de comer a tu dios. Gunnar, aquí somos invitados. Déjalo y sigamos con el embozo. Si quieres que te rompan la nariz, lo vas a conseguir. ¡Gunnar! Eibor tiene muy poca mecha, tío. Eibor es que tiene muy poca mecha. Cráneo duro se llama Kimi-Ome. Tendríamos que quemaros vivos a todos. Buah, menuda tocata le está cayendo. Madre, qué garrón te estamos dando, bro. ¡Bueno, la garra! ¡La garra doble! ¡No! Y ahora hay el suples. ¿Pero esto qué es? Bueno, ¿con quién estoy peleando? ¿Con el enterrador? Undertaker, eres tú. Sí, sí, o sea, me va a hacer la Thompson en cualquier momento, tío. ¡Ese puñetazo! Ese puñetazo de aquí es que ha soleado a que le ha desencajado toda la mandíbula, tío. ¿Es que nadie va a pensar en los niños? ¡No! ¡No! Álvaro, dime que estás por ahí, por Dios. Y referencia a Simpsons también. ¡No! ¡No! No te debo explicaciones, bruja. Thomas Fletcher, recuerda que yo te traje al mundo y te limpié la sangre de tu madre de la cara. Vigila esa lengua. Deja que vea esa pierna. No es nada. Cuidado con el viejo. Lleva encima heridas de muchos inviernos. ¿Podrá volver a andar? La herida es profunda. Si no salvo la pierna, los cerdos se darán un banquete. Ese hombre te llamó bruja. Lidero a los que respetan los viejos ritos en Gloucestershire, pero ofrezco mi saber de sanadora a ambas orillas. Gwyneth, cariño, vuélvete a casa y tráeme el ungüento de ajo. ¿Y los gusanos? Vamos a... ¿Este chaval? ¿Este chaval? ¿Me quiero aportar, madre? Sí, tráete también los gusanos, por si acaso. Corre, hija. Prometo no cortar nada hasta que vuelvas. Me suena a mí el nombre de la chavala. Estaba buscando el nombre de la chavala esa de Winit. Vete, Eivor. Me suena a mí de algo. Y descarga de tensión la espalda de Tender. Modron, si no salvas su pierna, no pasa nada, lo entenderé. A la pierna no le va a pasar nada, pero no hay medicina en toda Inglaterra que detenga sus desvaríos. No hago milagros. Parece maja, tío. Hola, Kisa, ¿cómo estamos? Parece muy maja la bruja, tío. Bueno, bruja, a ver. La han llamado bruja, pero en realidad lo que es, es una sacerdotisa de los cultos que había aquí antes del cristianismo. Y ya está. Por cierto, este set que nos han dado, este trajecillo... ¿Me lo quedo puesto o cómo va la vaina? No, no, no. Qué va, qué va, qué va. Estaba mirando algo, tío. Perdonad si me he puesto un poco serio, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Qué hacen? Pues mira, estamos en Gloucestershire. Echando el rato por aquí. Ayudando a Gunnar, que se va a casar. Y nada, continuando un poco con las historias que nos trae este Assassin's Creed Valhalla. Tranquilitos, directo largo, esta noche quizá. Y buen rollo. Y buen rollo, muchas risas. Joder, tío. Qué risa con lo de... Es que nadie piensa en los niños. Es que nadie piensa en los niños. A ver si este muchacho quiere tomarse algo. A ver si se ha sacado ya el nabo del culo. Hostia, el William, vaya... Vaya pecho que tiene el William, ¿no? Y vaya brazos. Está robusto, ¿eh? No todos los tonsurados somos ratoncillos de abadía. Dios me llamó cuando mi alma ya había conocido el pecado. Por los corazones sacros y los ojos empañados. Grandes el gozo si el hombre veodo recapacita. Skal. Skal. Skal, gente. Skal para todos. Skal. Ojo. Espera, 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 espera. Ostras, ojalá ganar una Por una vez en mi vida Ojalá ganar una de estas No os leo ahora, gente Porque tengo que hacer la vaina esta Y si os leo mientras bebo, mal Pero Seto, piensa en los niños Esto no es pensar en los niños Esto de beber aquí, tal, no sé qué No, 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 no Esto no es pensar en los niños Una noche mía en un día cualquiera Muy educativo, ya ves Ya estaba preparando el Bocas Joder, macho Qué poca confianza De todos los regidores que he conocido Eres el más jovial ¿Cuál es tu secreto? Ninguno Es por todos conocido Que pronto dejaré atrás las tribulaciones mundanas Bebamos por mi vida Y por mi muerte ¿Muerte? Como rey de la cosecha Seré sacrificado dentro del hombre de mimbre Igual que el regidor Simkin y sus predecesores Terrible costumbre, Bárbara Un sacrificio de fuego tras una mala cosecha Para que unos dioses saítos sean propicios A ver, es un rito ¿Qué opináis de esto, gente? Es un rito antiguo, tío Al final es un sacrificio de sangre, tío Sacrifican a este pana para que les den más cosechas y tal Tampoco me puedo meter con las creencias de esta gente Entonces es un poco Brindemos por él y ya está ¿Sabes lo que te digo? Es un desperdicio, sí Es noble Depende como lo mires Sacrificios humanos, sí Los nórdicos también hacían sacrificios humanos Los nórdicos también lo hacían Que sacrifiquen al cuñado Estoy de acuerdo, Hila Brindemos por él Por el regidor Kinnon Muéstrenle todos gozo y generosidad Hasta la hora de su muerte Amigos míos Y le llaman pagano a él Claro Es un sinsentido, tío Para que luzca las astas con honor Pero si tiene pinta que este pana, tío Más que llevar las astas Lo que va a poner es una iglesia Y va a decir Aquí todo el mundo Cristiano, católico Y romano ¿Sabes lo que os digo? Y ya está ¿Qué es esto, Aguachirle? Me siento como Thor Bebiendo... ¿Aguachirle? ¿Qué es Aguachirle? Nadle vino cepas el raposo Eivor, sé franco Que no te importen mis sentimientos Estaba malísimo ese vino, tío No lo niegues Y por ello Te pido Perdón Un estúpido De proporciones colosales Dulces palabras Para un cruel pagano Cruel como el fuego Entre malas amistades Puedo ser amable Como una tormenta de primavera Qué agradable es esto Buah Le tiramos fichas Gente Gente, votación Gente Votación Fichas O no fichas Nos lo reventamos al cristiano Nos lo reventamos al cristiano Qué es fichas Es como Que si nos lo ligamos o no Quizá Quierete un poco No, no, no Encuesta Encuesta Que esta comunidad Decida Que esta comunidad decida No lo hagan Joder, pero bueno Mucho rechazo Aquí a vuestro pana Este, ¿no? Hombre Aquí En Assassin's Creed Homo siempre Siempre Con todo lo que se ponga por delante Tenga lo que tenga entre las piernas Da igual Tira, tira Hace una encuesta Hace una encuesta, tío Que haga Jotis una encuesta Y ya está De un minuto Y pa'lante, tío Y pa'lante En Chile A la gente desagradable Se le dice Inculeable Y aquí aplica muy bien Inculeable, tío En serio Bueno, aquí en España Hay algo Hay algunas cosas parecidas Yo creo Hmm En España Hay alguna cosa Ahí Con dineritos Ah, qué perro Qué perro Ha puesto votación Con dineros Tío Cómo es tan perro, tío Ha jugado la baza, eh Ha jugado la baza El jodío Hazle un puerto Un puerto de montaña Al cristiano Qué perro el Jota, tío Ah Ojo Que va ganando el no, eh Va ganando el no Ya mojamos pincel con Brozir Qué problema habrá con hacerlo de nuevo Fue con Brozir O fue con Broder Es que no me acuerdo Ojo, ojo a esa encuesta Ojo a esa encuesta Está tensa, eh Está tensa, eh Cara de youtuber No, tal Miniatura No, oh, tal Un caballero no debe dudar En manchar su espada Joder Terrible Terribles declaraciones Mi hermano Terribles declaraciones, hermano Buah, buah, buah Esa votación está tensa, eh Está tensa Va ganando el sí Va ganando el sí Uf, uf Muy tensa, muy tensa Ha ganado el sí Ha ganado el sí Ha ganado el sí Pero 51% contra 49% Por 6 votos, tío Por 6 votos Soul ha contribuido con 22.000 puntos del canal Increíble Hay tema Muy, muy agradable Yo diría que me gustas aún más cuando eres cruel Tefder El matrimonio de Gunnar y Brigid unirá a nuestras casas Pero también podríamos unirnos en juramento Ah, sí Mi primera alianza como regidor Acepto Hagamos un juramento ¿Cómo empezamos? Ya El mejor El mejor tratado y la mejor unión Por el tratado El tratado El mejor Tu primera alianza y tu primer desgarro La gente duerme Mañana tengo clases a las 7 Debería dormir o quedarme en el directo ¿Y por qué el directo? Tengo razones para las dos cosas, carletes Buah, qué guapa esta quest, tío Esta trama de Gloucester es puro relleno Pero está muy guapo Buenas noches, Lulu Venga, César ¿Cómo andamos? No, no es tarde No es tarde Tenemos directo largo hoy Tenemos directo largo esta noche Una inmensa oscuridad persigue a las estrellas del cielo En grandes mundos de luz y de color Aquí estamos Qué guapo, tío Tengo calor ¿Tú tienes calor? Aquí siempre hace calor No sé cómo no vas desnudo por ahí Sí En fin Pasa Modo Modo ya hoy, eh Modo ya hoy, gente Se viene Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Ojalá haya escena, tío Es que me molaría tanto que hubiera escena de esto No Le ando a plantón Nos ando a plantón No Chicos Ya que la chica te rechaza, te metes con los hombres Yo con Eivor, tío Igual que con Alexios Modo Ultra Instinto, tío Modo Ultra Instinto ¿Dónde estás? Tocará la triste antes de dormir Joder, tío Estas misiones de Gloucester, tío Es relleno, tío, del juego Y se nota que es relleno Pero está entretenido El relleno de otras zonas Por ejemplo Essex Essex era bastante aburrido, tío Kent También era soso Para lo que podía ser What the fuck es esto, tío? No era esto lo que tenía en mente Cuando le he tirado fichas O sea Así es como Ese era el ritual de apareamiento De la época O cómo va la movida Parece una comedia de las malas Estoy de acuerdo completamente, hermano Pero completamente, tío O sea ¿Qué es esto? Tema 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 Ha caído rotundo, tío Aquí lo que pasa es que Cuando se pone Boraxo a Eibor Se moja la canoa Ya Realmente, tío Por eso gasté mis dineros Quiero un reembolso Por el aliento de Gela ¿Qué pasó anoche? No ¿Qué hiciste, Eibor? Te hicieron la trama Siento los efectos De tanta cerveza No ¿Qué hiciste, Eibor? Tether ¿Estás ahí? El dolor de espaldas de Tether Ha sido acuchillado Yo creo que nos ha Nos ha hecho la trama, tío Creo que nos ha hecho la trama Página del diario de Tether Voy a ser regidor No era algo que esperase Pues mi interés siempre es resistido En avanzar por la senda de Jesucristo Los padres dicen que Aunque mi corazón esté aquí en Winchcombe Con el clero El señor me necesita en otra parte La herejía La adoración al diablo Y el hedonismo Invading Glouz está Como una plaga Voy a ser su nuevo pastor Voy a liberar a las buenas gentes De las ataduras del diablo Para que regresen junto al señor Solo Espero que los corderos sigan mi camino Buah, tío Creo que nos ha hecho la trama, tío Y nos va Nos va a meter En un En un crimen, tío Nos va a echar el Quizás se ha usado como un Nos va a echarle el muerto, tío Literalmente Tengo cuatro puntos de habilidad Sin poner, chicos Vamos a ponerlos, eh Antes de De seguir avanzando Oh, Seth Seth, ¿Dónde te sentaste? Eivor no se sentó al final En ningún sitio Y eso es lo triste Gente, eso es lo triste No haberse sentado en ningún sitio Quiero un reembolso Eivor pillaste el sífilis Por ser heteroalegre Podría ser de Depthair Si era su cuerpo Lo que han arrastrado por aquí Vamos a mover esto Hombre, la Fon ¿Cómo andamos? ¿Te llamas Arturo? A mí no Yo también soy ahí Me llamo Arturo Ya somos dos Ahora extraño mis 10k Gastasteis los cash Creyendo que iba a haber tema Y no ha habido tema Esto no se mueve, tío Ni para atrás A este guardia Le han cortado Huellas de barro Alguien se ha escondido aquí ¡Abre la puerta! ¡Sal de una vez! Mal rollo, ¿eh? Aquí debería mirar Pero no me deja Por alguna razón Está buggeado Yo creo que está buggeado Ah, no Buah, nos echaron Nos echaron ¿Cómo se llama, tío? La droga esta Que les echan en la bebida ¿Cómo se llama eso, tío? Los asesinos Se escondieron aquí A la espera Mientras llegábamos fuera Salieron de las sombras Para evitar a los guardaespaldas Me he entendido Ok No, no, no ¿Cómo se llama La otra movida? Rufi Aquí en España Al menos No se llama Rufi Burundanga Burundanga, eso es Nos echaron Burundanga, tío Nos echaron Burundanga Completé la campaña De Gengis Khan Me alegro un montón, bro Es dificililla Ahí está ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay sangre en el suelo? ¿Y también en tu arma? Kenon, por favor No es lo que parece Concédeme el derecho A explicarme Y demostrar mi inocencia Tendría que haber escuchado A Tepder Cuando dudaba De invitar a Paganos Y ahora lo ha pagado Con su vida Con la muerte de Tepder Gloucester No podrá tener regidor Ojo por ojo Tu clan del Cuervo Perderá a su líder A pobre el asesino Esto no es así Porque esto Lo único que vas a conseguir Es que mate A más gente De tu clan, majo Lo único que vas a conseguir Es que mate A más gente O no sabes Quién es Seibor ¿Tienes un dedo? Sí Tengo dos De mandanga a burundanga Mala noche Realmente, tío Realmente, tío Realmente Vale Es por ahí Vamos para allá Joder Sigue boraxo Eibor, tío Sigue bastante borracho El bro Es que Eso es la burundanga, tío Le han fundido a burundanga Le han hecho lo que han querido Esta noche Eibor, amigo ¿Dónde te sentaste? Hay que buscar esta muchacha Pero es que también Está el juego como Como lagueado, tío Con la La drogadicción esta Pues ahora está un poco Está un poco bugueado, tío Se ve así como borroso y tal Y... Vale, ahora ya se está yendo Vamos a hablar con la de los niños Me han dado garrón ¿Cuántas veces has muerto? En este juego Ya no las cuento, tío Dios sabe ¿Reconoces el contenido De esta bolsa? Es una mezcla Poco común Hay un druida Que la usa como somnífero Un monje Llamado William Echó esta mezcla En mi bebida Me hicieron la trama, tío Sus efectos son potentes Registrad las casas No puede andar lejos ¿Para cuándo No hit run En Dark Souls? Nada Bueno, pues nos vemos Bueno 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 Que vienen los chavales Que ya vienen los chavales Gente Han llegado los chavales Han llegado los chavales Pero vamos Estamos locos Muchísimas, muchísimas gracias Por esa raid Muchas, muchas gracias ¿De dónde venís? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Mil millones de gracias Por esa raid, hermano Muchísimas, muchísimas gracias Espero que haya ido todo genial ¿Qué habéis estado? ¿Qué has estado jugando? ¿Qué has estado haciendo? Yo ando aquí buscando un druida ahora Está en un lago Junto al cruce de los ríos Cherwell y Gran Uth Este es el Gran Uth Y este es el Cherwell, ¿no? Sí Debe ser aquí Vas a ir a ver al imán Ostras, como en la campaña De un lolete Uf, yo, tío Hace Yo jugué al lol en la beta, tío Hace mil años Y no he vuelto a jugar Porque soy incapaz No me mola nada, tío No me mola nada No puedo con él, tío Me gustaba más Heroes of the Storm Que League of Legends, tío Con eso te lo digo todo Un poco lo de la misión del Zid Esa de ir a la isla y tal Y a ver al imán Y por el modo Zid Viendo al imán Sí, sí Real La misión del Age Uy Mira 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 Está exponiendo Querido garrón Pues vais a llevaros el garrón Es que Van buscándolo, tío O sea Yo no Yo No buscaba la violencia Ellos me han obligado Eibor ahora mismo es John Wick Ellos me han obligado Mataron a mi perro Acabaré contigo Ahora veremos Te mataste Buah, tío Pero es que Esto no me mola de este juego Que no paran de salir guardias Nunca Ponte la cresta ya por todos Nada, vámonos de aquí De aquí no hacemos nada, tío Estas peleas son O sea, no son fructíferas De ninguna manera, tío Es perder el tiempo Es perder el tiempo Muchas veces en este juego Merece más la pena Coger el caballo Y pirarte Que quedarte a pelear Porque pierdes el tiempo ¿Sabes? Porque no van a parar De salir soldados Y puedes estar Veinte minutos O media hora Solo pegándote con peña Que no te da nada, además Entonces Prefiero pirarme Mientras vamos para esto, chicos Os pongo un anunciete, ¿vale? Que llevamos ahora mismo Casi dos horitas de directo Y bien invertidas, por cierto Y nos queda Yo diría que otra orilla O algo así Me veo con fuerzas Así que igual estoy otro rato ¿Vale, chicos? Ahí va el anuncio Me veo con ganas, tío Y gracias para todos Por acompañarme Por estar ahí En el canal Porque, joder Se agradece un montón La compañía, tío Y el buen rollo Y toda la pesca ¿Vale? Todos los días Todos los días haces directos Salvo algún día Que avise Que diga Hoy no hay directo, gente Porque estoy haciendo tal O pascual Sí Hago directo todos los días A las once De la noche hora De aquí de España Todos los días Todos los días Cuando estoy en casa Que no tenga Yo que sé Trabajar O tenga que hacer Alguna cosa así en particular Estoy aquí Sí Te tiraste 500 años Para encontrarlo La primera vez Que lo rejugaste El cual Al imán del No me acordaba ya De eso, tío ¿Dónde vas, Eibor? ¿No ves que es por allí? No te líes, Eibor No te líes Oye, por cierto El traje este De Halloween Me lo puedo quitar ya Ostras, aparentemente No Nada, nada No te lo puedes quitar, tío Mañana voy a currar Como si me hubiera metido Yo la burundanga La buena burundanga, men Terrible, tío Lo de la burundanga Además es terrible, tío Es una de las drogas Yo creo que más chungas Por lo que Por lo que genera A su alrededor Es terrible, tío Bueno, a ver Tenemos que buscar A un druida, entonces Está en un lago Tal Cabaña del druida Ojalá, tío Yo Yo Pocas poscosas Le pido a la vida, tío Pero ojalá el druida Sea Una referencia A Panoramix Al druida de Al druida de Estrisio Belis, tío Ojalá, tío Me haría muy feliz eso Soy depiladora Suerte de las clientas Mucho ánimo con todo Eila De verdad te lo digo Oh espíritu Al fin has venido Hace días Una nube Prefijo Tu llegada Bueno, el drogas, tío Perfumadas de sol Pero qué clase de ser Se esconde bajo Ese disfraz De caballo Y huesos Del reino De las hadas Sé que no puedes Decírmelo No insistiré Seas lo que seas Ya estás aquí Y el ritual Debe comenzar Temazo, tío Pero bueno, Gil Abrazacos para ti, Gil Mil millones de gracias Gracias por esa suscripción Otro mes más Dieciséis meses Se dice pronto, amigo mío He tenido amistades Que han durado menos Así te lo digo Mil millones de gracias De todo corazón Por esa suscripción Otro mes más Muchísimas gracias Por estar ahí en el canal Y por ayudar a que todo esto Pues vaya cada vez a más Sabes que eres una pieza Muy importante De esta comunidad Y que te queremos un montón Abrazacos gordos Para ti, amigo mío Abrazacos gordos Mil millones de gracias Y a ShadowOne Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido al canal Ay, qué guay Qué guay, tío Qué ilusión me hace, tío Cuando os suscribís Durante tantos meses Sabes, o sea O os suscribís Los meses que podéis ¿No? O sea, porque no todo el mundo Pues tiene la capacidad De suscribirse todos los meses Porque es un dinero, tío Es un dinero Y... Pero me hace mucha ilusión Cuando lleváis tanto tiempo, tío Sabes Porque al final Es, no sé Es hacer comunidades No sé Es generar ahí buen rollo Tal De verdad te lo digo, Gil Que se agradece muchísimo Esa suscripción Elías Muchísimas gracias por ese follow Bienvenido al canal Majo Bienvenido Ay Ay Hola, ShadowOne ¿Cómo andamos? Ay, ay, ay Allá en España es de noche Sí, aquí es la una de la mañana Ahora mismo Venga, lechero Nos vemos Muchísimas gracias por pasarte Y mucho ánimo Con el aniversario, eh Mañana Dale ahí caña, eso A ver qué se cuenta el ruido Que se va Que se va Oye Hay que quemar Los hombres de mimbre Este rollo, tío Es Full paganismo, eh No ardes de ese golpe Creo que no Creo que tengo que tirarle Con el arco Ah, pues no quemé Estos tampoco Sí Otro más Se une al grupo Otro Que suene la cacofonía Uno más Uno más ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último, bro? Ah, está aquí Cosas de los rituales Esto, tío Un coro de fuego Estos son rollos rituales, tío Y tal Con el fuego Y tal Es muy importante el fuego En el mundo antiguo, tío Las culturas, digamos Sí, en el mundo antiguo Porque esto viene del mundo antiguo Directamente Es muy importante el tema del fuego Es una pieza clave Soy un espíritu de luz Por supuestísimo que soy un espíritu de luz Adivinanzas, gente Hostia, no tengo ni idea, tío Además no me deja ¿Qué talismán de esposa a las almas? Dame algo más de tiempo ¿Eres un espíritu de oscuridad? Si no es así, vuelve e inténtalo de nuevo No me deja hacerlo, tío Adiós, Aldafone ¿Qué tengo que chequear aquí la casa, no? Tengo que indagarle en la casa, tío Un dogal Un cuchillo El frasco huele a veneno Tres formas de matar a alguien Triple muerte Triple muerte es la muerte del noble y el villano El nudo que te quita el aliento Que le quita el aliento al colgado La daga que al barro te torna El pozo que bebes Y sangre Espectoras Ok Triple muerte Tiene sótano el broski, eh Dos cucharones tallados de una única rama Las muescas coinciden Cucharón doble Sale la luna Se oculta el sol ya El uno es el dos Y el dos la unidad Al romper el día Remiendan el paño Cae la tarde Y comparten el caldo Ok Carta de amor Otro año de floración temprana ¿Ha sido cosa tuya? En vida te gustaba mucho charlar Seguro que tienes entretenidos a los dioses en el más allá Botas ha parido otra vez Vamos a tener tantos gatos como amor teníamos Dulces sueños, bestia mía Este se quedó viudo, tío Este se quedó viudo Y se hizo druida Y se le fue la cabeza, tío A este se le murió la doña, tío Ahí hay algo, tío Aparte que ahí hay un lingote Que luego cogeré A este se le fue la cabeza, tío Sabrina de Severn Fluye el largo río Como sus rizos vermejos Juega en el vado Las rocas del lecho Y si hubiera una dama perdida En peligro Sabrina le ofrece su amor Y su alivio Muy bien Y me llevo el ópalo Sabrina cosas de brujas Ostras, tío Con el gato Con Salem, tío El gato parlante, tío Que además esa serie, tío Tenía una localización muy particular Sabrina cosas de brujas ¿Os acordáis de esa serie, tío? Tenía una Una localización súper particular Porque estaba hecha para En una época en la que es en España Se hacían unos doblajes, tío Muy, muy bestias, tío Con una localización extrema Entonces El gato de Sabrina, tío El Salem Decía cosas como Vengo de un concierto de Julio Iglesias Me voy a comer un plato de jamón Y cosas así Me voy a comer una paella Así como muy Muy Spanish ¿Sabes lo que te digo? O sea, era bestial aquello He visto este símbolo Grabado en escudos y lápidas Nudo celta Junta las hebras de magia Aitas y te guardarán De la infamia y las cuitas Tenso su nudo El círculo se llan Servidnos de escudo Dejar el mal Fuera Puede que no quiera hablar con Eivor Pero quizá hable con el espíritu El mal Vale A ver si ahora podemos hacerlo, tío Hombre, pues claro que soy un espíritu de luz, majo ¿Qué talismán desbosa a las almas? El cucharón doble El talismán del cucharón doble Sí Para que los esposos puedan comer sopa juntos El hombre y la mujer están hechos de tierra, agua y viento ¿Qué talismán compacta la tierra? Seca el agua y detiene el viento El fuego La triple muerte detiene el viento de la vida Ah, pues no La triple muerte Yo me tiro el triple Y digo, el fuego La triple muerte es el talismán ¿Qué talismán protege de los espíritus malignos? El nudo celta El símbolo del nudo celta espanta a los males Un nudo firme que solo aquellos de luz no deben temer Eres un espíritu de luz Alabado sea el mabón ¿Quieres un poco de pan con nata? No, solo quiero que respondas a una pregunta ¿Quieres un poco de pan con nata? Hierbas Llegó a manos de un hombre en Gloucester ¿La reconoces? Sí, es una mezcla para ayudarlo a dormir Yo mismo la preparé Bebiendo vino de diente de león Me habló de su hogar Kudladron Kudladron Muy bien Gracias, Halloween Ahora este espíritu debe hacer más visitas en la luna de cosecha Ve con el viento y las hojas, camarada de las colinas El mamón El mabón, tío Las deidades celtas y todo este mundo, tío Un hombre curioso Tiene que ser Tiene que ser una pasada, tío Yo siendo honesto, chicos Conozco Conozco Poco de este tema Y me gustaría conocerlo más, tío El rollo de Esto, este rollo celta y tal Religioso y tal Todas las costumbres de De estos pueblos Tiene que ser fascinante, tío Tiene que ser fascinante, tío Bastante fácil de estafar al drogas este Sí, sí Bastante easy, sí Esto es Flecha guiada, ya Pero Bueno Para según qué cosa es una flecha guiada No es mala, eh Voy a sacarla, tío La de la flecha guiada Y la tenemos ahí Por si nos viene bien En algún momento Hallowint Y la voz del druida Del Imperium Qué fuerte, tío No te creo Sí Puede ser una referencia O simplemente Que han contratado A la misma persona Y ya está Que está acostumbrada Para hacer de esto Eh Gente Gente Para que luego digáis Gente Os la dedico Para que luego digáis Somos colegas Somos colegas Y no le he hecho Ni un rasguño Y no le he hecho Ni un rasguño Tres segundos Tres segundos más tarde ¡Plas! ¿Qué ves? Rolembri Vale, aquí se puede hacer algo Esto es un altar, ¿no? Haz un alto en tu viaje Curiosa criatura del Señor Soy borondón de Irlanda Y estas piedras A través de la luz Y el verbo Me han hablado Aquí están sus marcas Donde una segunda voz Más alta que todo Volvió a hablarme Escucha todo lo que he aprendido Orando Hace tiempo hubo una guerra Grande y trágica Entre los herederos De los dioses Desde antes del diluvio Rezo por esos ángeles rebeldes Que lo fueron Borondón de Clonferd ¿Y esto? ¿Y esta vaina, bro? Haz un alto en tu viaje Curiosa criatura del Señor No hay falta que me lo vuelvas a... Vale Y estas piedras A través de la luz Y el verbo Me han hablado Aquí están sus marcas Donde una segunda voz Más alta que todo Volvió a hablarme Escucha todo lo que he aprendido Orando Hace tiempo hubo una guerra Grande y trágica Entre los herederos De los dioses De antes del diluvio Rezo por esos ángeles rebeldes Que lo fueron No sé qué tengo que hacer con esto Tengo ni idea, bro Voy a hablar con Modron Encima bromista Nos salió bromista Los dos somos amigos de Brigitte Y sé que no harías nada Que pusiese en peligro A tu amiga Bebí y festejé en exceso Esa noche Mis recuerdos son vagos Pero no tuve ninguna disputa Con Tebder Qué tragedia ¿Has averiguado algo Con Halloween? Le dio unas hierbas A un hombre de Cud Ladron Se llama William Estuvo bebiendo Con Tebder y conmigo Cud Ladron Es la madriguera De los ladrones en galés Está al oeste En lo alto de una colina Puedo acompañarte Estoy en deuda contigo Por toda tu ayuda No tenías por qué confiar en mí A mí también me incumbe El destino de Tebder Espero llegar hasta el fondo De este asunto tan preocupante Entonces a Tebder Le dieron garrón, ¿no? Creo que le dieron garrón, tío Aquí tiene que haber algo, tío Ahí tiene que haber algo, tío Tendrás que colocarte en un sitio Para ver todo completo Es posible Luego chequearé Miraré algo en Google A ver qué encuentro, ¿vale? Es como si cabalgando Hubiese atravesado una puerta A otro mundo Por aquí no hay Luego chequearé eso Sí, es un lugar rebosante De magia arcana Y Tebder y su iglesia Pretenden extinguirla Tebder mencionó una reforma ¿Crees que fue por eso Por lo que lo atacaron? Muchos están dispuestos A hacer lo que sea por poder Cualquiera puede ser El culpable de su desaparición Pero tú eres una bruja Que oye la sabiduría De los dioses ¿Has visto algo? Veo... ¿Qué es eso? ¿Una carta? ¿Una carta? ¿Una carta de pregunta histórica? Cuéntame, Dani A ver si puedo ayudarte Por ahí hay otra pieza de armadura Luego le iremos a echar un vistazo A ver qué me cuenta Dani Con esa pregunta histórica Es esa colina Está chula esta zona de Gloucestershire Los antiguos y los nuevos Está muy... Los antiguos y los nuevos Referencia ahí a Juego de Tronos También Bueno, Juego de Tronos Es una referencia En la Inglaterra anglosajona En el fondo No sé qué os estaba diciendo Algo os estaba diciendo Que luego chequearé Y que Gloucestershire Me mola la zona Tiene un rollo Así celta Britano Y tal Que otras zonas Tienen Pero menos Sabéis lo que os digo Y a mí ese rollete Me gusta mucho De hecho Esperaba encontrar más En el juego De ese rollete Y al final Pues no ha habido tanto Ah, es más allá Es aquel campamento Bueno, vamos a coger Esta atalaya Ya que estamos aquí Después de leer muchas cosas Tengo una teoría Que Stonehenge y compañía Todos esos lugares No son más que una especie De cementerio antiguo Cada piedra representando Un pequeño homenaje Y ya Yo creo que son altares Son altares Son lugares De ceremoniales Puede ser que O sea, al nivel de cementerio Creo que no Porque No se han excavado O sea Lo que se ha excavado En esos sitios Nunca ha dado lugar A pensar que es Un cementerio Lo más probable Es que sea Ya te digo Son altares Yo creo que son altares De hecho en Stonehenge Todos los años Se reúne Peña Y Y para hacer Rituales De Este rollo Druídico Y tal Gente que Que le va al rollo Y que A lo mejor Tiene ciertas creencias En todo este rollo De antes de la De la cristianización De la isla Yo ya te digo Que en No sé En otros sitios La precisión Astronómica Es bestial Si, si La precisión Astronómica De De Stonehenge Y de ese tipo De sitios Es una animalada Y Yo creo Que son altares Son altares Para Según que Deidades Según que Cosas Y tal Yo creo Vamos por ahí Es que yo creo Que Es que Cementerio Yo no lo veo Puede ser Que tenga Alguna tumba Que tenga Algunos restos Y puede ser Que encuentres Algo Pero no es Yo creo Que no es un lugar En el que Se hacían Entierros De manera Regular Yo creo Que es un Rollo Ya te digo Más de Es un sitio Para hacer Homenajes Y para hacer Rituales Y todo este tipo En los Solsticios Y en los Equinoccios Se forman Sombras especiales En esos sitios Es una pasada Si no lo habéis visto Tío Es una locura Otra teoría En particular De Stonehenge Que leí Para un trabajo Hace mucho Es que podría haber fingido Un calendario Como Que podría haber fingido Como calendario Para los celtas Es posible Es posible Es posible Que aparte Del lugar ritual Les diera Una guía De Del año ¿No os cuenta Que esta gente No No Muchos de ellos Son pueblos sin escritura Vamos De hecho lo son Hasta que llegan Los romanos Son pueblos sin escritura Que Imaginaos Pues Como contabilizas El tiempo Como lo haces Como tal Pues Puede ser que muchos De ellos Lo hicieran Con ese tipo de cosas Sin duda Eibor Eres un poco patoso Parece más lugares De culto Pero hemos perdido La Perspectiva De las creencias De la época Ya no podemos Entenderlos Pero esos sitios De poder y culto Muy misteriosos Eso es Me parece muy interesante Lo que dice Eila En tanto en cuanto Hemos perdido La perspectiva Hemos perdido La perspectiva De esos lugares Sabes La perspectiva De las realidades Antiguas Nos pasa con todas Nos generan Entre fascinación Y Nos mola mucho Odín Pero esta gente Hacía también Sacrificios humanos Cierto No todos Pero cierta parte De los creyentes En esa religión Lo hacían Pero tampoco Lo terminamos De entender Porque bajo Nuestro punto De vista Estamos cristianizados Y romanizados Sabes lo que te digo Entonces no lo entendemos Igual que la gente Cuando habla De los aztecas Y los sacrificios O los mayas No los puedes entender O sea No te da la cabeza Para entenderlos Nota de William He traído provisiones Para los muchachos A pesar de su pálido Trasero Tedwer Es amable Y gentil Lástima por él Hacen estar lista Al anochecer Venganza de todas Es un tema interesante Ya sabéis que a mí Oh Se nos ha descubierto Un miembro de la orden Que bueno Ya sabéis que a mí La historia de las religiones Me interesa muchísimo Y me mola un mogollón Entonces Me pongo un poco Con estos temas Me interesan Tío A mí me flipa Tío La historia de las religiones Me parece De los temas más interesantes Que se pueden estudiar Dentro de la historia Sin lugar a dudas Cristianizados y romanizados Que nacen sacrificios humanos Pero castigaban Con muertes horrendas Esparcido Pero con otro enfoque Claro Totalmente Soul Estoy de acuerdo Pero si ya estaba Ahí dentro Me he dejado algo No me ha dejado nada Yo creo que la distancia Y el tiempo No nos deja ponernos El lugar de las personas De la época Pero tenemos que Aprocir entenderlo Y es una pena Es que es difícil eso Eso es una de las cosas Más complicadas Que Bueno Hay historiadores Que están a favor Y hay historiadores Que están en contra De hacer eso Vale Yo estoy a favor Siendo honesto Con vosotros Yo creo que siempre Hay que ponerse en el lugar De las personas De la época Pero es Muy difícil Porque no entiendes Pero tienes que hacerlo Porque si Si quieres entenderles Yo creo que Tienes que tener Una perspectiva humana ¿Sabes? Si estás estudiando A seres humanos No puedes Tener una Se ha caído No puedes tener Una perspectiva O sea A veces hay historiadores Que lo intentan analizar Como si fuera Una ciencia así Como las matemáticas Y tal Y es como Es imposible bro Es imposible Analizar la historia así Un conejo No he matado al conejo Que conste Oye Yo sigo buscando Aquí a William Y no lo encuentro A Seto le sale Sigilo Cuando no se habla De él Realmente Aquí estoy Bastante sigiloso Gente Vale ¿Por dónde es Esto tío? Ahí hay una llave Eso para empezar Vamos a coger Esa llave Que seguramente Sea interesante Para algo En algún momento La llave Y aquí está El pana Los números Ayudan De primera mano Pero no literalmente Que le he ido Cada cosa Es que es demasiado Literal a veces Y que A mí no me gusta Hacer historia Tío Sin ponerte En el lugar De las cosas ¿Sabes? Tienes que intentarlo Es muy difícil Ponerte en el lugar De un caudillo Mongol Pero lo tienes Que intentar ¿Sabes? Aunque no te entre En la cabeza Ciertas cosas Estás vivo Ten piedad Tan solo Obedecía órdenes Del regidor Kinnon Nos pagó Por matar Al fanático De Tepter Pero bueno Pues debería exigir Un reforzo Que mercenarios No pueden Ni matar A un hombre Has escogido Un malchivo Expiatorio Willim Y creímos Que Si no matábamos Al muchacho Podríamos sacarle Más dinero A Kinnon Por guardar Su secreto Kinnon Morirá En el hombre De mimbre Cuando terminen Las fiestas Del Sawin No pensábamos Matar al muchacho Hasta le hemos Cogido cariño Díselo Dile lo bien Que te tratamos ¿Ha sido Kinnon? ¿Por qué? No he hecho Nada Dios es Está muerto Despierta Despierta Está muerto Dile al Danes Que te he cuidado Como a un gorriodnillo Aparta idiota Eivor Somos amigos ¿No? Que fuertes Te hemos bebido juntos ¿Te acuerdas De lo de las gallinas? Vuelve a hablar Y te corto la lengua Tepder debe acudir A un sanador Estos impresentables Le han untado la cara Con estiércol Bueno Peores hombres Me han secuestrado Peores hombres Me han secuestrado Bueno Pero cuando huyas Procura que no te vuelvan A secuestrar Gracias Desconocido Tienes un buen corazón Gracias Lleva a Tedwer Con Modron Ven niño Cuando me desperté En este cubil infernal Mete en mi lo peor Ahorra fuerzas Tedder Aún queda mucho camino Luego vendré a por los Limbotes que hay aquí No lo comprendo Ha sido como un padre Para mí Le preguntaré Si es cierto No le creía Cuando decía Que los paganos Sois como nosotros Vivís en armonía Bajo las leyes De muchos dioses Que más da Cuantos rostros Tenga Dios Somos afortunados De vivir En su gloria Te ha cambiado Este incidente Tedder Si Cambiarme Cambiar mis vendajes Este sigue En la burundanga Tío Ese es el cuñado Si No Bien Bueno si No no Si es el cuñado Es el cuñado Es el cuñado Es el cuñado De la chica Si 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 Joder es que es un lío De personajes Y tal También el Assassin's Creed A veces A terminar la noche Está caliente al tacto Y su mente va y viene Pero está vivo Está caliente al tacto Tal vez sea una dolencia De la sangre Una lástima Entonces esos hombres Lo capturaron Juraron que Kinnon Los había contratado ¿Cómo Que Kinnon? Desconozco sus motivos Tan solo sé que les pagó Por matar a Tedder Ya ves Lo bien que hacen Su trabajo Antes Kinnon Era como el muchacho Un cristiano temeroso De Dios Que discutía conmigo Sobre la vida Pero se ablandó Los hombres Cometen atrocidades Para aferrarse Al poder Y a la vida Tal vez Pretenda quemar A Tedder En su lugar El rito No obliga A quemar Al líder Si nombra Regidor Al muchacho A título póstumo El sacrificio Sigue siendo válido Entonces No estará salvo Hasta que me ocupe De Kinnon ¿Puedes curarlo? Soy buena sanadora Pero si los dioses Quieren llevarse Al muchacho No puedo oponerme A su voluntad Eivor ¿Qué harás con Kinnon? Uf Yo creo que habría Que desenmascararlo ¿No? O matarlo Directamente Tío Es que matarlo Directamente Me parece un poco fuerte ¿No? Mátalo Yo creo que lo desenmascararé Paz El rey robado Dos puntitos de habilidad Muy ricos Deshonra Sobre su vaca Y gente Yo creo que Con dos horitas y media De directo Que llevamos Lo voy a dejar por aquí Me iba a quedar más hoy Tío Pero estoy cansado Llevo todo el día Fuera de casa Tal No sé qué Y al final Me quedo un poquito menos Pero bueno Yo creo que está muy bien Que hemos avanzado